No cabe duda que en los últimos años las adaptaciones son la norma en la producción cinematográfica industrial. Desde películas de superhéroes a grandes números de secuelas y precuelas, este modo de elaboración de un relato nos inunda por todos lados. En especial porque se entrelaza con las narraciones transmedia y el creciente número de fanáticos que hay en el escenario actual. Pero, ¿qué es exactamente y cómo se produce una buena adaptación? Antes de continuar, te recuerdo que si te interesa este video, podés suscribirte al canal y cliquear en la campanita para enterarte cuando subo nuevo contenido. Una adaptación es el proceso por el cual se toma un relato, en general exitoso o con algún tipo de interés particular, y se elabora un nuevo guión a partir de él. La obra de origen puede ser desde una novela, otra película, un cómic o incluso una noticia de la prensa. Puede estar construyendo una nueva versión a partir de otro lenguaje o incluso expandiendo la propuesta inicial. Los límites de la adaptación son difusos. Copiar un cómic, encuadre por encuadre o una obra de teatro diálogo por diálogo, ¿es adaptación? Sí, claro. ¿Y tomar ideas del mundo que propone con una historia totalmente nueva? También. Pensemos en Animales Fantásticos, la última saga del universo de Harry Potter, que está basado principalmente en una suerte de libro naturalista no argumentativo fantasioso. ¿Sigue siendo una adaptación? Claro. Incluso si de un libro de recetas de cocina se construyera una serie a través de esos platos, podría considerarse una adaptación. El universo de las adaptaciones es enorme e incluso nos hace preguntarnos si todo, en definitiva, no es una adaptación de algo. Si bien esta afirmación tiene algo de cierto, lo importante es pensar que la mayoría del contenido de la obra está extraído de otra obra en particular. Podemos decir que Dónde Estás Hermano, de los hermanos Coen, adapta un montón de historias de aventura, relatos del Ku Klux Klan o películas ambientadas en esa época. Pero se considera una adaptación de la odisea porque la mayoría de los elementos, salvando las enormes distancias, están inspirados en ella y toman su estructura argumentativa. También podemos pensar el exitoso caso del universo cinematográfico de Marvel, que está basado en una serie de cómics, pero no en uno en particular. No está adaptado de un relato, sino de una articulación de narraciones que se entrelazan y condensan para devolver esta serie de películas, que ya lleva más de 10 años produciéndose. Esto nos abre el concepto de las narraciones transmedia. Podemos pensar que una obra que reversiona otra es una adaptación, pero es distinto cuando el mundo se expande a través de una variedad de relatos en una variedad de plataformas. Una narración transmedia es aquella que se articula a través de un gran número de soportes y formatos. No una misma historia contada de manera distinta, sino varias historias que forman parte de un relato central. Por ejemplo, si pensamos la relación entre la historieta de Watchmen y la película de 2009, estamos frente a una adaptación. Si consideramos todo el nombrado universo de Marvel, que entrelaza cómics, películas, series animadas, videojuegos y mucho, mucho más, donde no es una misma historia que se repite sin un mundo construido a través de todos estos elementos, entonces estamos frente a una narración transmedia. Es interesante cómo las narraciones transmedia se creen hijas de la era digital, pero podemos pensarlas como la forma más clásica que tiene la humanidad para relatar. Desde el relato católico a través de textos, sermones, vitrales, pinturas, películas o puestas en escena comunitarias, o los mitos griegos de transmisión oral, pero que también se encontraban plasmados en vasijas, cuadros u otros objetos. En general, la humanidad articulada en las narraciones con un formato de transtextualidad. Es la modernidad la que sedimenta el relato en un autor y una obra. El mundo digital nos otorga herramientas para expandir las narraciones y volver a potenciar ese aspecto de la construcción comunitaria de nuestras ficciones. Dentro de esa lógica, las adaptaciones son un formato interesante para resignificar una historia, tomar un mundo y recrearlo para darle otro significado, pero repensarlo o volver sobre alguna idea clave. Para cerrar, diré que es importante tener en cuenta que una adaptación nunca debe ser igual a la obra original. En una sociedad de fanatismos y fuertes discursos hegemónicos, la idea de fidelidad parece ser muy fuerte, pero esto es un problema para las adaptaciones. Si queremos ver exactamente lo mismo que antes, ¿para qué adaptar? Miremoslo de nuevo. Esta lógica quizás tiene sentido en el mundo analógico, pero en la actualidad se puede rever las películas un sinfín de veces. La clave de una buena adaptación es pensar lo novedoso de la propuesta, resignificar elementos o incluso la totalidad del relato manteniendo determinados ejes. Tenemos abiertos estos cambios porque nos darán una obra más rica y nos ampliarán la visión que teníamos sobre la original. Este fue un nuevo episodio de Sincresis. Me ayuda a que compartan y comenten mis videos para poder hacer crecer esta comunidad. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal. Suscríbanse al canal y cliquenle en la campanita para enterarse cuando subimos nuevos videos. ¡Nos vemos!